bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos un volumen más de nuestra mítica serie de vídeos de fantasmas en méxico no dejes de ver este vídeo hasta el final porque te sorprenderás comenzamos en una escuela del estado de méxico se comentaba que aparecía el fantasma de una niña varios alumnos y profesores habían tenido encuentros con este ente un día el conserje logra grabar a este pequeño fantasma vamos a ver lo que registró en una fábrica de la república mexicana los guardias de seguridad captan una impactante aparición en las cámaras de seguridad vamos a ver lo que registraron y una de los hermanos hasta el medio de los tres de medio Ahí está enfrente de ustedes, ¿tres? ¿Tres? ¿Cómo te lo estoy estacionando en el celular, viste? ¿Cómo te lo estoy estacionando? ¿Cómo se mira copia? ¡Alí un beso se corta! Ahí está enfrente de ustedes, ¿tres? ¡Germano! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está en el medio, el fresco en el medio. Ahí está enfrente de ustedes, ¿tres? Ahí está enfrente de ustedes, ¿tres? Ahí está enfrente de ustedes, ¿tres? 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 ¿Es? ¿Es? Él quiere, ¿s? Él va a hacer arriba en el medio. ¿Sienten la salida de la verdad? ¿Así es bueno, pues? ¿El nivel? De las moradas. ¿Así? ¿Así es bueno, pues? ¿Ahí quedan las cosas? ¿Cómo te quieres para que se sienten un momentito? ¿Cuál es esa parte? ¿Cómo te quieres para que se sienten un momentito? En una fábrica abandonada en el norte de México, un joven decide hacer una exploración urbana. Lo que registra adentro es simplemente sorprendente y aterrador. Vamos a verlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.